Ahora sí, estamos con el segundo finalista de esta noche. Nicolás, ¿cómo viviste esta hermosísima noche? Primer principal, muy feliz, muy contento. La verdad que cada vez se está poniendo más difícil. Bueno, el jurado también se está poniendo un poquito más exigente, así que cada uno de nosotros trata de dar un poquito más en cada gala. Pero bueno, no hay que dejar de disfrutar y no hay que olvidarse que están participando por 10 millones de pesos. Tonico, vos salís de acá, llegás a tu barrio, notás algo diferente, la gente te saluda, te reconoce. La gente de Catamarca está como loca. Me encanta, aprovecho un beso enorme a toda la gente de Catamarca. No, impecable. Y los seguidores subieron, nos subieron, mandan mensajitos. Sí, vos sabés que cada mensaje que me mandan hago lo posible para poder responderle a todos. Gracias a Dios y por suerte tenía 4.500 creo aproximadamente y ahora debe tener unos 13.000. ¡Ah, un montón! Así que, sí, gracias a Dios. Bueno, Nico, te felicito a seguir disfrutando. Te digo a vos que estás del otro lado de la pantalla que no te podés perder el programón que se viene mañana. Así que prendete la pantalla del 13, quédate ahí.